Rollo de cinta Super Spacer de 20 metros para cristal doble. Retire el film protector para su instalación. Clave 3106 de 4.76 x 6.35 milímetros. 2091 de 6.35 x 6.35 milímetros. 646 de 6.35 x 4.76 milímetros. 2518 de 9.52 x 6.35 milímetros. 2519 de 12.7 x 6.35 milímetros. Limpie perfectamente ambos cristales con alcohol isopropílico. Colocamos la cinta con la parte metálica hacia afuera como se muestra y ejercemos presión. Posteriormente aplicamos silicón de poliuretano por los cuatro lados. El espesor del sándwich depende de la medida de la cinta que usemos. Gracias al cristal doble tenemos un mayor aislamiento termoacústico. Visita www.unileto.com